El rumberito a mover Escucha rumbero, escucha esos cueros Cómo se dejan sentir y pretenden contagiar Con su ritmo sin igual a todos los rumberos Aguce el oído, pa' que puedas apreciar Cómo suena ese timbal Escucha rumbero, escucha esos cueros Escucha bien mi bongo Si no te conformas, escucha esa conga Tremenda combinación, da un sabor algo a banco Y pa' que se oiga mejor, vamos a agregarle un guiro Yo sé que estarás gozando, con este ritmo que traigo No dejes perder el tiempo, pa' que te pongas en algo Yo creía que Luis era Luis, pero yo creo que Luis es loco Esos cueros me fascina Porque llena de azúcar a mi vida Por falta de combustible, este ritmo no termina Porque yo sé que mi orquesta Tiene mucha gasolina y de la buena Esos cueros me fascina Porque llena de azúcar a mi vida Este ritmo alegra mi alma Este ritmo me domina Con el saludo a mi pueblo El pueblo que a mí me anima Que rico Esos cueros me fascinan Porque llena de azúcar a mi vida A mí nunca me han llevado A un festival de gigantes Porque saben que si lo hacen Al frente no hay quien saltarte Cheito Esos cueros Esos cueros Me fascinan Y no me fascinan Porque llena de azúcar a mi vida La banda Una banda Que llena de azúcar a mi vida aesthetic Vemos Dime Vemos Sos Bes� Bes vimos B Bes� Belén Esos cueros me fascinan Porque llenan de azúcar a mi vida Que se cuiden los rumberos que campean por la esquina Chamaco volvió de nuevo, ahora con más vitaminas Luis Marrero Esos cueros me fascinan Porque llenan de azúcar a mi vida Cuando yo empecé en Guayama con los muchachos del barrio Un a otro se dijeron al rumbero pa' buen rato, pa' buen rato Esos cueros me fascinan Porque llenan de azúcar a mi vida No dejes perder el tiempo que te vamos a tocar Eso te lo prometemos No te vamos a engañar Esos cueros me fascinan Porque llenan de azúcar a mi vida El amor a mi vida No te vamos a engañar Y ya яв 영상 de azúcar a mi vida